Se van a votar en general y en particular en una sola votación nominal los dictámenes sobre modificaciones al Código Civil y Comercial contenidos en las órdenes del día número 95, 190 y 228 conforme lo dispuesto en el artículo 152 del reglamento. Sírvanse a marcar su voto, tiempo. Gracias. 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 Diputado Nicolás del Caño, para una aclaración. Gracias, Presidente. Sí, para aclarar mi voto y el de la diputada del PLA, el orden del día 95 y 180 a favor y el 228 abstención. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Giacobitti, acuérdese que adentro del recinto es sentados y con barbijo. No creo que la máquina no lo identifique a usted, es absolutamente identificable. Gracias. 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 Vamos a tomar lectura de aquellos diputados que, figurando logueados, el sistema no identificado su voto. Diputado Eduardo Segundo Brizuela del Moral. Usente a la hora de votar. Diputada Anacarla Carrizo. Diputada Ana Carla Carrizo Ausente a la hora de votar Diputado Carlos Aníbal Cisneros Diputado Carlos Aníbal Cisneros Ausente a la hora de votar Diputada Virginia Cornejo Diputada Virginia Cornejo Ausente a la hora de votar Diputada Alcira Figueroa Diputada Alcira Figueroa Ausente a la hora de votar Diputado Sebastián García de Luca Diputado Sebastián García de Luca Le recomendaría a los diputados Wolf y Torello que se pongan el barbijo por la distancia a la que están hablando Gracias Diputado Sebastián García de Luca Ausente a la hora de votar Diputado Aldo Leiva ¿Presidente? ¿Presidente? Sí ¿Sebastián García de Luca? Sí, Sebastián Afirmativo, presidente Gracias, diputado ¿Presidente? Diputado Leiva, métale nomás Afirmativo, presidente Gracias, diputado Gracias, diputado Diputado Rubén Manzi Andaba por acá Diputado Rubén Manzi Afirmativo, presidente Gracias, diputado Diputado José Luis Martiarena Diputado José Luis Martiarena Ausente a la hora de votar Diputada Leonor Martínez Villada Diputada Leonor Martínez Villada Ausente a la hora de votar Diputada María Carolina Moisés Diputada María Carolina Moisés Ausente a la hora de votar Diputado Miguel Manzi Señor presidente Afirmativo ¿Se me escucha? Afirmativo, señor presidente Lo escucho, diputado Manzi Por las dudas Gracias, diputado Diputada Elda Pértile Diputada Elda Pértile Ausente a la hora de votar Diputado Facundo Suárez Lastra Afirmativo, presidente Gracias, diputado Suárez Lastra Diputado Rodolfo Tailade Afirmativo, presidente Gracias, diputado Tailade Diputado Juan Benedicto Vázquez Diputado Juan Benedicto Vázquez Ausente a la hora de votar Diputado Vázquez Diputado Vázquez Diputado Vázquez Afirmativo, presidente Gracias, diputado Vázquez Muchas gracias Se cierra la votación Por secretaría Se dará lectura Del resultado De la votación 239 afirmativos Cero negativos Una abstención Resulta afirmativo Se harán las comunicaciones correspondientes Gracias.